Premios de la Free Fire Legal 2022. Así como lo están escuchando, pues ya se ha pasado muy rápido el tiempo, sobre todo por ahí en nuestras vidas, en Free Fire y pues en general. Se ha pasado tan rápido el tiempo que ya casi que llegamos a la final de la Free Fire Legal 2022. Y ya pues Garena Free Fire pues se ha pronunciado ante esto y ya ha lanzado lo que son los primeros premios para que tú te enteres de cuáles van a ser. Así que por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revienta de likes por acá este video muy importante. Y quiero que me cuentes por acá abajo en los comentarios si a ti te gusta la Free Fire Legal o realmente solo espera los premios. La verdad a mí me gustaría leerte por acá abajito. Gritaremos más fuerte que nunca bulla. Pronto verás a los caster, hosts y mesa de discusión juntos. Todos se preparan para duelos fenomenales en cada mapa de Free Fire. ¿Qué momento esperas más con ellos? Prácticamente la final de la Free Fire Legal estará llegando el día 27 de marzo. Y por acá tenemos lo que son los horarios oficiales a la 1 de la tarde México, 2 de la tarde Colombia y 4 de la tarde Chile y Argentina. Así como lo estás escuchando, todos tenemos una cita entonces en esa fecha. Para los que se pregunten dónde lo van a estar transmitiendo, va a ser a través del canal oficial Garena Free Fire Latam de YouTube, así como lo están escuchando. Porque si ustedes se van a otras retransmisiones de otros compañeros streamers, pues ahí siempre hay algunos amiguitos que les gusta ir retransmitir las cosas, pues no nos van a dar los premios. Tienes que irte por ahí, ni siquiera a Buya, tienes que irte a la página de YouTube oficial de Garena Free Fire Latam. Y ellos ya han anunciado de manera 100% oficial, nada fake, parte de lo que son estos premios. Por tus 150 mil espectadores, vamos a obtener 10 vouchers de oro royal y 10 vouchers de armas. Así como lo estás escuchando, así como estás viendo por acá, 250 mil visualizaciones simultáneas. ¿Qué significa eso? Pues que todos juntos tenemos que estar el día 27 de marzo en horario de México, 1 de la tarde, horario de Guatemala. Creo que es 12 del mediodía, pero entre 12 y 1 pues estaremos todos juntos. Y pues amigos, quiero que me cuente por acá abajito los comentarios si ustedes van a ir a apoyar. La verdad yo necesito saber, mis amigos, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. Por 500 mil, por 500 mil vistas simultáneas, vamos a obtener lo que son 10 vouchers de diamante royal y 10 vouchers de incubadora. Esos son los primeros premios de manera 100% ya oficiales. Y por acá a continuación te voy a mostrar una imagen del año pasado, pues en donde nos mostraron lo que son otros premios. Por 750 mil visualizaciones simultáneas, pudimos obtener lo que es una skin del traje del verdugo. Y por un millón, una mascota gratis y una pared glue. ¿Por qué te estoy mostrando estos premios? Porque realmente Garena los premios de 750 mil espectadores. Y de un millón, incluso de un millón y medio, si fuera a ver, todavía no los ha anunciado. Pero quiero que lo tengas en cuenta. Por 750 mil visualizaciones, Garena podría estar regalando lo que es un emote en esta final Free Fire Legal 2022. Un emote, una pared glue o una mascota. Cualquiera de esas cosas o un traje. Cualquiera de esas cosas podría estar regalando Garena Free Fire. Porque como ustedes saben, la última vez no se llegó a la meta. No se llegó, pero ni siquiera a la mitad. Solamente fueron 500 mil personas que estuvieron viendo la transmisión. Y pues en esta ocasión podría Garena sorprendernos con premios totalmente gratis. Vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar. 750 mil espectadores y un millón todavía están pendientes. Esta imagen que estás observando es un edit del tío Soma Gamer. Pero pronto estaré liberando lo que son los premios. Según Garena Free Fire vaya a estar anunciando. Nos vemos en una próxima ocasión. Suscríbete. Adiós y hasta pronto. Adiós.